Adiós al viejo elenco estable. Si alguna elección debe extraerse de la nueva realidad política que en el Perú se ha erigido luego del triunfo popular de un candidato de abajo como Pedro Castillo, es que el centro y la derecha deben renovar radicalmente de rostros visibles en el quehacer electoral. La izquierda se prepara para que en 2026 sean Antauru Mala e Indira Huilca quienes protagonicen sus líderes principales, aunque la necesidad de Verónica Mendoza seguramente la va a llevar a insistir en su tercera derrota. Y en la derecha y en el centro no se oye padre. Por lo pronto, candidatos como Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Rafael López-Aleaga, Alfredo Barnechea, Raúl Discanseco, Lourdes Flores, Julio Guzmán, Rafael Santos, Renzo Rellardo, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Alberto Bengolea y demás deberían asumir que su tiempo ya pasó, sin importar de qué generación formen parte. El centro y la derecha deben renovar cuadros. Nombres como los de Richard Acuña, Patricia Chirinos, Norma Yarro, Carlos Añaño, Roque Benavides, Carolina Lizárraga, Marianela Ledezma, Carla García, por ejemplo, o jóvenes como Rosángela Barbarán, Adriana Tudela o Lucas Gersi, aunque los últimos tres no alcanzan edad para protagonizar líderes presidenciales en 2026, deben prepararse para las grandes ligas. Por lo demás, la única manera de reconquistar el mundo andino o las zonas andinas de un país difuncional como el nuestro, requisito fundamental para ganar y gobernar con tranquilidad en el Perú de hoy, por parte de la derecha o el centro, pasa porque logren presentar propuestas disruptivas, contestatarias y llamativas, pero, como es obvio, que se vean acompañadas de rostros que expresen cabalmente esa renovación ideológica. Se van a presentar los mismos rostros ajados de la derecha y el centro a las elecciones del 2026 o antes, si por alguna circunstancia dramática se recorta el mandato de Castillo. Eso supondría encaminarse a una derrota segura y a permitir que la izquierda, a pesar del desastre al que parece que se encamina en el actual régimen, logre entregarle la aposta a alguien de su propia orilla ideológica. Nuevas ideas, nuevos rostros. Ojalá mayores dosis de liberalismo, tanto en el centro como en la derecha, por cierto, que le haría mucho bien al país una modernización ideológica de ese calibre para augurar un mejor futuro nacional y no resignarnos a los extremos autoritarios y conservadores.